Aviso de tronadura Se informa a la comunidad que la Dirección de Vialidad, región de Tarapacá, autorizó al proyecto Quebrada Blanca Fase 2 la realización de actividades de tronadura ejecutadas por las empresas contratistas BIF y Cerro Campanario. Los trabajos se realizan en el marco de la construcción de las instalaciones del área puerto del proyecto, ubicadas al norte de Puerto Patache, entre los kilómetros 346 y 349 de la ruta A1, de acuerdo a la resolución 315 de la Dirección de Vialidad, región de Tarapacá. Las actividades de tronadura se desarrollarán del 10 al 29 de febrero a las 18.30 horas, para lo cual se tomarán las medidas necesarias para el resguardo de las personas y el normal funcionamiento del tránsito en la ruta A1. ¡Gracias!